es el ingreso esta casa tiene tres versiones de entrenamiento tiene una versión que es para principiantes que es este cuarto nada más tiene una versión que es para intermedios y tiene una versión ya para este personal avanzado cuando ya se puede meter un equipo táctico completo de intervención como lo mencionaba el señor secretario en el exterior de la casa de intervención está hecho de material concreto tenemos un que le llamamos vulgarmente un tragabalas de 50 centímetros una pared interior con madera y todavía un caucho con diferentes este mallas para absorber todas las ojivas esta casa como bien lo mencionaba el señor secretario nos va a permitir que nuestro personal ya se asemeje a una situación idéntica a lo que pasa realmente en una situación de intervención cuando hay disparos y se concentran los secos situación de estrés pero además que esté el compañero casi codo a codo haciendo los disparos al interior sin que haya esos efectos colaterales como verdaderamente lo comentó el señor secretario se pueden disparar en todas las paredes que es una gran ventaja que tiene es una norma internacional nosotros hoy día estamos cumpliendo con una norma internacional que la tienen las fuerzas especiales de los eeuu como los rangers los boinas verdes donde hay disil el fbi el sas de inglaterra nosotros estamos con esa hoy día somos precursores tanto aquí en méxico como a nivel latinoamérica para tener una casa de intervención como se tiene para entrenar a nuestros policías el día de hoy para ingresar por el centro un pasillo siempre los pasillos se convierten en embudos de fuego tenemos un pasillo en él es el que sale ya y otro pasillo en él para este hacerles el grano de dificultad en este cuarto más reducido que buscamos con nuestro personal nuestro personal hace la intervención con su armamento orgánico que es su fusil y su arma corta que su arma secundaria aquí nuestro personal lo enseñamos en espacios reducidos hacer su transición de arma primaria a arma secundaria entonces por eso viene el diseño de este tipo de casa de esta forma en este igual otro grado de dificultad un pasillo es un pasillo y otro espacio en él para igual meterle más este grado de dificultad a este al entrenamiento si se dan cuenta en algunos casos hay puertas y en otros casos no hay puertas es para eso precisamente y este es el último la última habitación que también podemos venir de ella también ingresamos del otro son seis habitaciones en total las que tiene esta casa de intervención generalmente todas tienen cinco o cuatro en este caso ya nos sujetamos a los estándares internacionales para cumplir cabalmente con ese proyecto que tiene señor secretario sobre todo la visión este prospectiva y la visión de profesionalización de cada uno de nuestros policías favoritos o la visión no CC por Antarctica Films Argentina